Bueno, se presentó el homicidio de una persona quien al parecer pretendía cometer un hurro y fue neutralizado por el propietario del establecimiento. En el lugar se encontró un revólver el cual portaba el oxiso y en estos momentos también estamos realizando todas las investigaciones y los actos urgentes que tienen lugar este caso. Coronel, ¿la identificación de una persona? Por ahora está sin identificar. Está sin identificar. Coronel, ¿se supo que con esa persona iba otro delincuente y pues que se dio a la oída? ¿Qué se sabe? ¿Han revisado cámaras de seguridad o algo? Sí, ya estamos en esas averiguaciones, en esas pesquisas y al parecer lo que nos han dado hasta ahora sí tenían otras personas cómplices. Mi coronel, ¿esos sujetos son de la ciudad o vienen de otro lado? No, como estamos hasta ahora en averiguación y está sin identificar, pues no podemos aclarar esa pregunta. Mi coronel, ¿hay alguna otra persona herida del mismo caso? ¿O solamente...? No, solamente hay una persona que se lo hizo. ¿Coronel, qué se sabe de la persona que realizó esta justicia a mano propia? ¿Qué se sabe? ¿Qué va a suceder con esta persona? Esta persona es presentada ante la fiscalía por los hechos que se presentaron ahorita. El coronel llegó a la policía de Córdoba.